¿Qué pasa? No estoy segura. Estaba todo muy oscuro y yo muy nerviosa. No se preocupe, tomase su tiempo. La verdad es que no me acuerdo. No se acuerda. En su declaración hizo una descripción... Me equivoqué. No estoy segura. ¿Te han amenazado? ¿Tienen miedo? No. ¿Entonces? De verdad que... Es que no me acuerdo. Me llevé los ojos. Señoría, me parece que ha quedado claro lo que la testigo... No estoy hablando con usted letrado. Mírame los ojos. Estaba muy nerviosa. Te voy a imputar por perjurio. Ya basta, señoría. Voy a quejarme al fiscal. Esto es intolerable. ¿Sabes lo que es perjurio? Yo no hice nada. No hice nada. No hice nada.